¡Adiós y sueño de campo! ¡Adiós y sueño! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, aquí tenemos al... ¿Por qué no decirlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes ver estos escenarios? ¿Dónde miras de personas? Cada vez que se presenta el grupo Batos de la Calle ¿Cómo te sientes tú, joven por un ambiente que tienes a todos más calientes, loco con tu ritmo? Adelante, algo que nos digas Muy contento, muy contento por este... este... este apoyo, este cariño de toda la gente hacia nosotros, muchísimas gracias a toda la gente bonita, te seguimos recordando hay Batos de la Calle del Cross Patrón para muchos todavía Muchísimas gracias, gracias por este apoyo Siga dándole like, siga Buscándonos por ahí por las redes sociales Batos de la Calle, del Root Patrón ¿Cómo te sientes Root Patrón? Donde, ahorita en este escenario vemos un lleno total en este Salón de la Alba el día de hoy aquí en Aguascalientes, la verdad yo tenía mucho que no venía, o más bien que no lo debería actuar y veo que no cabe una sola aguja en todo el salón ¿Qué tienes para el público? Claro que sí, como siempre, bien contentos y como siempre, llenos totales en los eventos La Bomba y los que son de Laguneros, recuerden no hay más La Bomba Bueno mis amigos, portense bien yo soy Teo Núñez del Periódico a la Voz muy contento de ver aquí al Ruspa con su nueva playera del barrio San Juan de Tadeo estamos en el mes de octubre el mes de San Juan de Tadeo Teo Núñez del Periódico a la Voz y portense bien Gracias, portense bien Barrios Unidos de San Juan de Tadeo